Bueno, como en todas las zonas del partido nosotros, ya sea en Chiclana como en Guanaco, no somos la excepción y personalmente lo que voy a decir me hago cargo, digamos, vamos a empeorar en los próximos días en esa zona porque bueno, como todos saben, después de una lluvia grande como la que pasamos la semana anterior unos 10 días después empezamos a tener nosotros allá los picos de aumento de las aguas de lo que viene de Nueva Plata y todo eso, así que complicado, realmente estos últimos 100 milímetros que tuvimos nosotros en nuestra zona nos afectó muchísimo y bueno, trabajando y tratando de ir llevando esta situación crítica adelante En cuanto a las localidades, a Chiclana o Guanaco, ¿cuál es la situación? Puntualmente en este momento el más complicado que tengo es Chiclana al día de hoy bueno, hemos tenido algún desborde de agua en algunos lugares y tenemos algunas viviendas no puntualmente del pueblo, pero de vecinos pegados al pueblo que estamos complicados, estamos tratando de ver ahora si podemos rescatar una retroexcavadora para ir a hacer, reforzar ese talud de contención y poder así con la bomba para sacar ese excedente de agua que tenemos en el lugar y después, bueno, en Guanaco han crecido todas las lagunas de alrededor de la localidad hemos tenido una crecida importante en la que está atrás del cementerio así que bueno, tratando de ver cómo se va moviendo el agua y dándole tiempo a esta situación hay picos de agua que son realmente inmanejables y si usted levanta un camino 20 centímetros al otro día se lo pasó 10 y entonces, bueno, hay que esperar un poquitito ahora que pase este pico de agua que bueno, ya por lo que pudimos hacer de experiencia o yo puntualmente vienen picos de agua después de una lluvia grande así, vienen picos de agua que nos tienen una semana o 10 días en jaque y después, si el tiempo nos da un respiro empieza a normalizarse o a bajar entonces, bueno, estamos pasando en este momento por uno de esos picos y bueno, tratando de llevar la situación adelante ¿Estuvieron recorriendo la zona con Genigros Pantino? Sí, en el día de ayer hicimos una recorrida por Chiclana anduvimos viendo algunos caminos y algunos reclamos de vecinos que tenemos por algunos caminos donde hay algunos tambos que necesitan seguir sacando la producción y eso ahí en el cuartel segundo después estuvimos viendo la bajada de estudiantes que tenemos como para seguir utilizando ese camino que es el único camino que nos queda para comunicarnos con Gamen y toda esa zona bueno, después pasamos por este lugar que estábamos con este problemita ahí en Chiclana después nos fuimos a Guanaco recorrimos bueno, yo en las anteriores lluvias, perdón tuve que cortar la última calle de Guanaco porque se comunicó con un bajo grande y no nos permitía que baje el agua dentro del pueblo o sea, el canal de desagüe de Guanaco estaba funcionando bien pero no nos permitía que baje el agua dentro del pueblo porque se había comunicado con un bajo grande entonces cortamos esa comunicación que tenía con el bajo y logramos que en 24 o 48 horas estuviésemos sin agua en las calles estuvimos viendo ese corte que había hecho estuvimos viendo el cementerio el cual estamos bombeando cada dos días lo logramos secar después de la lluvia y cada dos días con bomba lo estamos secando porque brota el agua dentro del mismo y estuvimos viendo también el cementerio porque habíamos tenido una levantada de 20 centímetros de agua lo que nos había empezado a ingresar el sábado agua en un corte que le habíamos hecho al Talud para que desagüe en forma natural así que bueno, anduvimos ahí después fuimos hasta el límite con Carlos Casares para ver si estaba corriendo el agua hacia adelante y de qué manera después estuvimos viendo un lugar donde se estuvo por cortar la ruta también al límite con Casares y después volvimos y bajamos en el camino que va para Estancia Santa María que bueno, lo hicimos prácticamente prácticamente no, dentro del agua con la camioneta para llegar a un corte que es el que me está mandando agua, digamos, al bajo que está atrás del cementerio y bueno, la verdad que nos encontramos con unos niveles de agua y una corriente de agua impresionante o sea que fuimos a ver por si por ahí podíamos cerrar aunque sea por unos días para no seguir mandando tanto agua al bajo ese pero bueno, realmente tiene un nivel de agua y una fuerza que no vamos a poder cortarlo se lo vamos a cortar y va a ser trabajo para un par de horas, nada más así que bueno, anduvimos haciendo una recorrida general con el ingeniero me dijo que estamos en una situación complicada que los trabajos en los caminos cada vez son menores los que podemos hacer y más si no nos deja de llover porque por ahí estamos trabajando entre el barro y la lluvia le lava los trabajos que uno está haciendo en cuanto a contenciones y todo eso así que bueno, hicimos una recorrida con la intención de reunirnos en el día de hoy o mañana porque bueno, hoy con el tema del agua el ingeniero anda recorriendo el campo de Guajó pero de recorrer, de sentarnos a ver si podemos programar algunos trabajos y priorizar lo que realmente podemos hacer con más seguridad Especialmente teniendo en cuenta que se viene carrera de agua es importante Sí, 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 la verdad que tenemos que tener todo en cuenta o sea, vuelvo a repetirte Esteban hacer un trabajo de levantar un camino cuando vos sabés que te va a aumentar si vos lo levantaste y te va a seguir aumentando que no sabés cuánto, entonces no sabés cuánto lo tenés que levantar en un momento complicado donde estamos trabajando con poca tierra seca o nada allá porque se trabaja más con barro, entonces por ahí hay caminos que tienen agua y que todavía la gente puede pasar con sus camionetas y si vamos y lo levantamos y nos llueve en 10 milímetros arriba con la humedad que tiene la tierra al otro día es un lugar que no se puede utilizar así que bueno, tratando de estar presente y de ir viendo realmente hay momentos que la situación supera las expectativas que tiene la gente por ahí la gente yo entiendo de la necesidad pero bueno, nadie esperaba 170 milímetros en Pehuajó bueno, cierto, y entonces bueno, hay que pedirle a la gente un poquitito de predisposición de entender las situaciones, que después de una lluvia no todo puede ser al otro día porque hay que esperar que las aguas también se reacomoden para saber uno dónde encara con los trabajos así que bueno, como te decía, tratando de paliar la situación Los registros obviamente indican que ha sido una de las lluvias más importantes todo este periodo Sí, yo estaba con el vecino Núñez de Chiclana y tiene unas estadísticas importantes desde hace 30 años atrás de lluvia y nosotros en Chiclana estábamos a escasos 16 o 18 milímetros de igualar la medida de lluvia del 86 y a 50 y pico de milímetros no, perdón, a 30 y pico de milímetros de igualarlas del 87 ya en este momento que eran de 1200 y piquito de milímetros así que realmente la situación en cuanto a las lluvias es importante ¿no es cierto? así que bueno rezar de que de acá a fin de año tengamos la menor cantidad de agua posible porque la verdad que estos veintipico de días que habíamos estado con pocas lluvias y eso era impresionante lo que había bajado el agua realmente en la zona ahí de Chiclana teníamos 15 entre 15 y 20 centímetros de merma estábamos muy bien y bueno después de estos ciento y pico de milímetros últimos ha subido en algunos lugares hasta 30 centímetros el agua entonces es imposible manejar claro echar por la borda todo el trabajo totalmente totalmente le quería pedir a la gente de Pehuajó que se traslade los días de lluvia que tengan mucho cuidado entre la localidad de Guanaco y Santo Tomás porque en esa parte nueva de la ruta estamos teniendo muchos despistes los días de que la cinta asfáltica está mojada ya lo hablamos con la gente concesionaria de la ruta 5 tomaron cartas en el asunto están trabajando en lo que es el mejorar las banquinas le han puesto piedra a las banquinas pero bueno le pido a la gente que tenga que tenga cuidado porque realmente se ha se ha tornado peligroso ese ese trayecto los días de lluvia estamos atendiendo muchísimas muchísimas problemas de accidentes despistes el sábado tuvimos un vuelco así que bueno aprovecho el medio para para avisarle a la gente de Pehuajó que viaje los días de lluvia para ese lado que en ese en ese trayecto tenga mucho cuidado ¿son de acuerdo a las características de la de la ruta o están haciendo algún tipo de reparación? no se hizo toda la la ruta nueva bueno hemos tenido despistes de normales o sea gente que va viajando normalmente y con el agua se despista sin hacer maniobras raras y después gente que ha pisado la banquina como la banquina estaba recién hecha al subir a la ruta han tenido algunos problemas pero bueno están trabajando nosotros como les decía yo esto se lo comenté al ingeniero Fanti que veníamos teniendo unas estadísticas muy altas de accidentes en ese sector desde que se había hecho la ruta nueva y el ingeniero Fanti se comunicó con la empresa y están trabajando ahora estuvimos en la recorrida que hicimos el domingo estuvimos viendo que bueno le vienen poniendo piedra a las banquinas también o sea están haciendo un buen trabajo pero bueno no obstante eso avisarle a la gente que viaje con cuidado porque bueno no solamente con las caídas a la banquina son los problemas sino que por ahí venís viajando normalmente y salís despedido de arriba de la ruta así que los días de lluvia por favor que tengan que tengan esa esa atención o ese cuidado